Vamos a introducirnos en los ensayos de un espectáculo que todo el mundo está esperando. Será el miércoles en la sala Joaquín Turina a las 8 y media de la tarde y lo protagonizará una mujer a la que conocimos en el programa se llama Copla de Canal Sur, pero que está subiendo como la espuma. De hecho, un día después, el jueves, si no me equivoco, se presenta en el teatro nada más y nada menos que en el Teatro La Latina de Madrid. Sí, Sandra Cabrera. Ahí la ven, ahí la escuchamos. Y aquí la tenemos en el plató de Gente de Tarde. Sandra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Qué nervios, ¿no? Pues sí, un poquillo. La verdad que vienen grandes proyectos, grandes fechas y mucha responsabilidad y eso conlleva muchos nervios también. Yo creo que es la recompensa a tantos años como has estado ahí trabajándotelo. Totalmente. Son muchos años luchando por la copla. Empecé con 16 años, ya tengo 30 y me ha servido también mucho el aprendizaje. Pero es verdad que estoy muy contenta y me ilusionada de poder por fin realizar este sueño de hacer un disco de canción española. Llegas con Andares de Reina, que es el disco. Eso es pisar fuerte. Bueno, la verdad es que Andares de Reina no son cualquier andar. Sí, ha venido bien poner ese título que da nombre a una canción, que es un paso doble que canta Conchita Bautista y, bueno, lo grabó Dolores Abril, pero yo lo he conocido por Conchita Bautista y se titula así, Andares de Reina. Y creo que hace bastante referencia a mi forma de estar encima del escenario. La gente suele decir que soy muy elegante, que sé moverme por el escenario y creo que es un título que lo englobaba todo, ¿no? Sandra, ¿por qué la copla? Cuando todo el mundo dice que es lo más difícil, que no se vende, que no es rentable. Bueno, hoy en día es más rentable, es difícil, hago la rentabilidad hoy en día en la parte de la música. Pero copla es porque realmente es lo que me ha gustado desde siempre, es lo que siempre he escuchado en casa. Mis padres son muy aficionados a la copla y al mundo del flamenco y me la han inculcado desde chiquitita y es el sueño que he tenido desde siempre. Y gracias a Dios, ya te digo también, darle las gracias a la compañía Forreco, que han sido muy valientes también en involucrarse en este proyecto y poder grabar este disco de copla. Tienes mucha gente que te admira. Eso también hay que darle muchísimas gracias a ese grupo de gente que siempre están detrás de una, ¿no?, de tu trabajo y apoyándote, que es lo más importante, ¿no?, que tú sepas que tienes un grupo de personas para la cual tu trabajo, pues, ellos les satisface, ¿no? Y eso es muy importante. También muy agradecida, muy agradecida a todo ese club de fans, a los que llevan mi página web, a todos ellos porque de verdad es que me da mucho entusiasmo para seguir adelante. Hay una fan muy popular, María Teresa Campos, que eso es partir con ventaja. Porque Gustavo, a la Campos, ya. Sí, bueno, la verdad es que te voy a contar, ella me ha abierto las puertas de su programa. Yo súper agradecida, muy contenta. Y luego también eso que particularmente pues le gusta mucho mi forma de interpretar la copla. Y de hecho, si Dios quiere estar allí el jueves en Madrid, ella la número uno para verme, ¿no? Aquí en Sevilla no va a estar. Creo que le pilla mejor allí en Madrid. ¿Qué te produce actuar en nuestra ciudad? En la cuna del flamenco. Bueno, es que eso, yo creo que aquí son muy entendidos, pero como en otras ocasiones he podido tantear el terreno, pues siempre me han acogido bastante bien. Entonces siempre el respeto que siempre le tengo a la hora de hacer un directo. Pero sé de sobra que la gente me quiere y que me van a acoger con los brazos abiertos. Además, creo que el proyecto es magnífico, que he escogido unas coplas muy bonitas y muy pocas escuchadas, que creo que realmente el que ame la copla, el que se sienta entusiasta de la copla, lo va a pasar bien. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí en la sala Joaquín Turina el miércoles? Yo creo que es un espectáculo muy ameno, porque no solo me baso a la hora de saber matizar e interpretar la canción, me baso mucho en la parte escénica de poder hacer coreografías, de poder llenar el escenario, que la copla tiene muchos recursos, no solo una bata de cola, sino también un buen abanico, un buen mantón, unas castañuelas. Entonces utiliza todos esos recursos para que el espectáculo sea ameno y entretenido, que vaya yendo de un sitio a otro y la gente no se aburra. Creo que eso está súper conseguido y la variedad de los temas también es bastante amplia. Estamos en la tierra de alguien que es un referente en la canción española, nació en Lora del Río, pero bueno, Sevilla, Graciamontes. Totalmente. Un besito para Lora del Río, que mientras que estuve concursando en el programa, vinieron una vez también de público gente de Lora del Río y estaban conmigo enloquecidos. Porque ¿qué pasa entre Sandra Cabrera, Graciamontes? ¿Qué hay ahí? Bueno, familia nada, que nos llamemos Cabrera dando. No, no puede ser. Pero sí es verdad que puedo recordar a ella, yo creo que Gracia es inimitable, es irrepetible, es un artista como la copa de un pino. Y yo pues mira, he escuchado de muchas grandes artistas, porque tú si vas a aprender, de quién aprende, de los mejores. Y es verdad que siempre se te queda algo. Y es lógico también cuando te subes a un escenario a alguien, una persona que no la conoce, ¿no? Un artista que no es conocida, pues siempre el que te está escuchando, siempre irresponsablemente, pero pasa, ¿no? Que siempre te asemeja, pues mira, me suena tal o se parece a tal. Pero siempre hay que buscarte un estilo propio. Dicen que la suya, aunque tú tengas tu estilo, es la voz más difícil de todas las voces de la copla de imitar. Es que son cosas muy particulares, son como ella dijo cuando me llamó en el programa para tranquilizar el ambiente. Dice, ella comentó que son dones que da Dios y únicamente eso es el tener, esa facilidad de poder hacer un vibrato rápido. Ella comentó, dice, yo lo tengo, Dios se lo dio también a cerrar, igual que se la da a otros artistas y te la ha dado a ti, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso es la dificultad. ¿Y para el miércoles la has llamado? Estoy pendiente, ojalá, ojalá pudiera venir. Me haría muchísima ilusión que pudiera estar presente. ¿Por qué no se lo dices? Aprovecha porque Giralda es la televisión de Sevilla, es a esa cámara. Pues, gracias. Espera un segundito, espera. Gracias, Montes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bienvenida, amiga. Gracias, Ricardo. Aquí estoy. Sí se puede hacer así, porque le vas a dejar al aire tu mensaje. Por eso, más grande. Mira, mira, habla con ella. Buenas tardes, gracias. Hola, Sandra. ¿Qué pasa, guapa? ¿Cómo estás? Pues mira, yo aquí ya aprovecho para invitarte personalmente a que pudieras estar en la presentación de mi disco. Sí. Que me haría muchísima, muchísima ilusión que pudieras estar allí viéndome. Sí. Porque eres una gran referente para mí. Sí. Y ojalá, ojalá pudieras estar allí conmigo. Bueno, vamos a ver. No te lo puedo asegurar, porque tengo, o sea, tú sabes que anteriormente se tienen compromisos de cosas, de ir a un sitio, a otro, pero vamos, yo sí puedo con mucho gusto. Y además, yo lo que quiero decirte es que te felicito, porque con la crisis que hay, para mí es muy importante sacar un disco, y lo que te deseo es que en ese disco tengas canciones maravillosas y que tengas un éxito grandísimo. Gracias. Y que ese disco lo vendas mucho, porque hay una crisis muy grande, pero no importa. O sea, cuando las artistas son buenas y son importantes, pues eso se va poquito a poco y se sale adelante. Y se llega a tener un nombre, ¿me entiendes? Y que la gente dice, porque claro, muchas veces a lo mejor me han preguntado a mí, porque claro, con mi apellido es Cabrera, y tú eres Santa Cabrera, y creían que eras familia mía. Que por eso lo he dicho antes, digo, que no somos familia. Exacto, familia, digo, no, 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 tenemos un apellido muy hermoso, muy bonito, y para nosotros es un honor y un orgullo, pero vamos, eso no somos, pero a mí desde luego, yo desde que te vi en la copla, siempre me gustaste muchísimo. Gracias. Muchísimo. Tu forma de cantar, con mucho gusto. Tú cantas, pues, digamos, distinta, distinta, porque el vibrato, eso, eso es algo que lo da Dios. Y cuando Dios te da ese vibrato, ¿me entiendes? Pues una cosa que tú no, verá, que tú no quieres hacerlo, sino que te sale en tu voz. Es que eso que te nace es algo innato. Exactamente. Y me parece precioso. Y te digo una cosa, me gusta cómo sales vestida, me gusta tu forma de andar en el escenario. Te veo una folclórica, ¿eh? Porque yo, para mí, la palabra folclórica es muy importante, muy grande, pero que tú puedes llevar una bata de cola, tú puedes llevar un traje de noche, o sea, que te va a ti físicamente. Y tú eres delgada, una bonita figura, todas esas cosas muy importantes. Yo, desde luego, me da muchísima, muchísima alegría, porque la copla no puede morir. Y tú, tú ahora mismo estás estupendamente, te veo muchas veces con Maritere Campo. Sí. Con Maritere Campo, y fíjate, Maritere Campo te saca mucho porque sabe que eres una artista fina, fina, ¿eh? Y que lo haces muy bien. Las cosas que te está diciendo, ¿eh? Y además, te estoy hablando con todo mi corazón, porque yo ya, verás, yo ya, claro, yo ya soy Graciamonte, ya no voy buscando yo ser más, bueno, ha quedado ahí mi nombre, mis canciones, yo he creado, y todo eso que es muy hermoso, que es lo que yo quiero, que tú crees, y que haga canciones tuyas para ti, porque hay buenos autores todavía, todavía hay buenos autores, o canciones que a lo mejor no estén muy oídas, y que tú las cantes, y las vas a hacer bellísimas. Algunas van a estar en la sala Joaquín Turina el miércoles, muchísimas gracias, Graciamonte. Bueno, gracias, un besito, cariño. Porque estás muy guapo. Muchas gracias. Y para ti un beso muy grande. Un abrazo, gracias, muchas gracias. Y la felicidad mayor del mundo que te deseo, ¿eh? Gracias, buenas tardes. Vale, buenas tardes. Adiós. Bueno, qué sorpresa me habéis dado, por Dios. Es que si tú vienes a nuestra casa, algún regalo te tendríamos que tener preparado. Y después, ya que es tan amable, tan cariñosa, y las palabras que me ha dedicado, tan emotiva. Son tiempos difíciles para todos, pero es verdad que yo creo que el que trabaja y tiene constancia consigue las cosas, ¿no? He leído que en un concurso ganaste a Diana Navarro. Bueno, igual que en otros, ella me ha ganado a mí, eso no... Esos son concursos, mientras que estás empezando, ¿no? Y te buscas un huequito en este mundo, pues vas a 40.000 concursos, 40.000 castings. En algunos gana, en otros no gana, pero sí, en uno sí, gané, ya quedó segunda, pero en otro ella ha ganado, yo he quedado segunda, que eso no es irrelevante. Es que a mí estas cosas, esto de las artistas, que sí tal, que sí, las leyendas, ¿no? Sobre todo que pasa mucho en el mundo de la copla, ¿no? Me encanta. ¿Lo qué? Y yo lo pregunto por si acaso hay de esas rivalidades. No, yo es que nunca he sido, no me ha ido nunca esa rivalidad, ni esos malos rollos. Yo creo que trabajar con buen ambiente da mejor resultado. Así que yo siempre me he basado en mi carrera, ¿no? En mi futuro, ¿no? Y si quiero avanzar, solamente lo tengo que hacer yo, ¿no? Y no basarme en quedar por encima tuya, no. Si yo quiero mejorar, tengo que quedar por encima mía, ¿no? Entonces, de la línea a Sevilla y de Sevilla a Madrid. Efectivamente. Y de Madrid al cielo. Si Dios quiere, poco a poco. Si Dios quiere, lo que digo yo, la constancia, creo que te dan las cosas. Sandra, mucha suerte. Nos encontramos pronto y que sigas con estos andares de reina por todos los escenarios del mundo. Gracias a ustedes por atenderme. Y un besito para toda la gente de Sevilla, que seguro que el miércoles lo vamos a pasar muy bien. El miércoles en la sala Joaquín Turina. Allí estaremos. Si quieren dejarle un mensaje a Sandra o a nosotros o a cualquier miembro de Girar la Televisión, tienen un contestador automático que funciona a las 24 horas del día, que es ese que aparece en pantalla y donde hemos recibido estas otras llamadas. Hola, Ricardo. Que nada, para darte las gracias, porque yo te dije un día que me gustaría verte con Cristóbal Cervantes y te he visto. Me ha encantado verlo a los dos juntos. De Cristóbal Cervantes le tengo mucho afecto, porque yo siempre lo he seguido por la radio. Cuando estaba de noche, cuando estaba de tarde, a la hora que esté. Te pasa como contigo. A la hora que esté, yo os persigo, como te dije a ti. Porque, Cristóbal, a mí me encanta todo lo que hace. Ya sea los convidados, ya sea su paseo de verano de la radio, hace años, o aquel programa que tenía por la noche, que se llamaba... Primero se llamó Ahora Nunca. Y luego se llamó Quédate Conmigo. Pues yo me quedo contigo, Cristóbal. Y contigo, Ricardo. Me quedo con los dos. Qué tarde más buena me voy a pasar. Que os quiero mucho. Y felicidades a los dos, porque soy estupendo. Un besito. María. María.